Iniciamos con nuestras informaciones. Oficialmente la Universidad Centroamericana UCA dejó de existir este viernes, luego que el Ministerio de Gobernación aprobara la cancelación de su personería jurídica, argumentando, entre otras cosas, que esta Casa de Estudios no reportó sus estados financieros de los últimos tres años. Veamos. Este viernes el Ministerio de Gobernación, a través de un acuerdo ministerial, aprobó la cancelación de la personalidad jurídica a la Universidad Centroamericana UCA. Dicha cancelación surge después que el pasado miércoles la UCA diera a conocer a la comunidad universitaria que una jueza capitalina giró un oficio en el que se ordenó incautar todos los bienes materiales y económicos del alma mater. En la misiva detallaron que la incautación era a favor del Estado de Nicaragua y que garantizará la continuidad de todos los programas educativos. Esta alma mater reiteró su compromiso con la sociedad nicaragüense por una educación superior y de alta calidad y fiel a sus principios fundamentales desde hace 63 años, a la vez que agradeció la confianza, solidaridad y cercanía expresada por estudiantes, docentes, personal administrativo y la sociedad nicaragüense que se identifica con los principios y valores de este centro de estudios. Por su parte, el Consejo Nacional de Universidades aprobó el pasado jueves la creación de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, antes llamada Universidad Centroamericana UCA. De acuerdo con el comunicado del CNU, esto se decidió en la sesión número 23-2023 realizada en la sede universitaria Unancamuapa, donde se canceló la autorización del funcionamiento de la UCA en correspondencia a las disposiciones del Estado nicaragüense. Con información periodística de Gloria Acosta, Gualquiria Chavarría, Voz TV.